Yeah, sí, 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 sí Tú que quieres, un amor de bestseller que te dé calor, que te lleve Y entre dos pieles te quemes, que quede esa conexión, comprensión y pasión Y en otra dimensión te espere en un bonito llano Y sin un motivo para no andar cogidos de la mano en vano Te aparece el tiempo antes de estar juntos Qué forma de amar, sincera que libera y no te deja escapar Vaya mundo que dejó el amor oculto sin dejarlo crecer Sin poder ver de manera libre si eran compatibles tu ser y mi ser Pero suena el despertador y la realidad tiene un aspecto menos alentador Diría que el amor es una prenda de quita y pon Si no te sienta bien ni te la llevas al probador Si el bienestar de verdad es mitad mitad Si uno empieza a hacer su senda solo siembra la infelicidad Y uno de los dos sufrirá más al final Te mira el corazón y susurra que te quiere Habla con tu ilusión y dice que te quiere Te mira el corazón y susurra que te quiere Habla con tu ilusión y dice que te quiere Pero se gasta la pasión, no basta tanto amor No es como las pelis de la tele No, no, no No, no, no No es como las pelis de la tele No, no, no No, no, no Y es que si sueñas con el amor perfecto vas a sufrir Se adueña de cada aliento y es solo la ilusión y su reflejo Y no es cierto, difícil de conseguir Es triste si cuantas víctimas de las pelis de Disney vi Y con Cupido y San Valentín parece más un business bill Puedes hacer feliz a tu pareja usando tu tarjeta y marcando un simple pin Le ponen precio al cariño Y cuánto vale que la persona que améis te regale un guiño Quizás sea un invento, una complicación Entre tanto todos avanzamos hacia la misma estación Pero por distinta vía en diferente tren A unos les guía la alegría y otros pretenden tener y tener Unos por amor y otros por el furor del poder Y es que unos dan dan y otros solo venden Tienden ser temas casi no entienden Que en el juego cualquiera puede perder, ese es el tema El amor es fuego y quien juega con fuego se quema Te mira el corazón y susurra que te quiere Habla con tu ilusión y dice que te quiere Te mira el corazón y susurra que te quiere Habla con tu ilusión y dice que te quiere Pero se gasta la pasión, no basta tanto amor No es como las pelis de la tele No, no, no Te mira el corazón y susurra que te quiere Habla con tu ilusión y dice que te quiere Pero se gasta la pasión, no basta tanto amor No es como las pelis de la tele No, no, no No, no, no No es como las pelis de la tele No, no, no No, no, no De tanto dar y dar sin recibir No queda nada para mí Pero tras levantar fe no me falta Nací para ser feliz De tanto dar y dar sin recibir No queda nada para mí Pero tras levantar fe no me falta Nací para ser feliz De tanto dar y dar sin recibir No queda nada para mí Pero tras levantar fe no me falta Nací para ser feliz De tanto dar y dar sin recibir No queda nada para mí Pero tras levantar fe no me falta Nací para ser feliz